Hace rato que he perdido como el hábito de grabar. Desde San Gil hoy, pero no nos vamos a quedar en San Gil. ¿Nos vamos para dónde? Para la finca de Minona. Queda en Sinacota. ¿Qué es Nona? Yo no entiendo. Mi abuelita. Vamos a conocer un poquito lo que es el paisaje santandereano. Unas montañas que vino. La última vez que fuimos fue hace cuánto? No sé, hace como dos, tres años quizás. No, yo creo que fue un poco más. Unos cuatro o cinco años. Fue la última vez y la primera que hemos ido, ¿no? Y no hay grabación ni de registro de eso porque no hacía videos. Por eso digo que fue hace como cuatro años. Y fue una subida a pie como de siete horas donde casi nos morimos. Y con el miedo de que no nos pase lo mismo porque vamos tarde. La idea es llegar a Sinacota y encontrar transporte para no tener que caminar. ¿Qué ríe? Ah, yo no sé, yo no sé. ¿Sabes caminamos todo eso por culpa de este personal? Bueno, para ir hasta Sinacota lo que tenemos que hacer es llegar a un punto que llaman aquí dentro de San Gil. Conocido como el terminalito que es como donde sale una terminal de transportes pero que sale como para los pequeños pueblos más cercanos. Y no pues para así como ventajas departamentales, no. Y pues acabamos de entrar. ¿Cómo? ¿Sí, así? Sí, exactamente. Está bueno. You are right. Hace calor. Mucho calor. Terrible. Pero bueno, alcanzamos. De aquí salimos directo hasta el Socorro y en el Socorro así para esa época. No. Mira, yo no estoy subiendo, mire. No subo un carajo. Eso es para la gente, la gente de que eso fue de frío. No, eso se llama buen metabolismo. De verdad, está haciendo un fichoso lazo. Bueno, acabamos de llegar aquí al Socorro. Al terminal del Socorro tenemos que salir y caminar aproximadamente unas cinco cuadras. Sí, vámonos. Móveno unas cinco cuadras hacia un pasaje como comercial. Yo no entiendo muy bien qué significa y qué es lo que sucede ahí, pero es una calle donde salen otro tipo de buses. Bueno, en la Plaza de Mercado, pero sí, es una calle donde también se parquean otro tipo de buses que salen para otros municipios. Entre esos, pues, Sinacota. Y pues para allá vamos. Lo único que no me gusta de ir o de hacer el trayecto es que uno camina prácticamente por la vía principal nacional. Estamos ya en Sinacota, veníamos entrando y vi esa iglesia que me parece que tiene una fachada súper bonita. Bueno, y también diferente. Ay, miren este detalle. Eso es... Ay, se fue. Había un chulo allá parado. Parado allá. Lo que él no sabe es que eso es el cementerio. Bueno, pero está bonita la fachada. Lo único que no me gusta es que, pues, aquí hay una cancha de fútbol, de baloncesto. Y, pues, el arco está ahí. Y no sé, muy bien. Lo que no está... Otra cosa que no entiendo es por qué eso está ahí. En fin, está súper bonito. Bueno, aquí estamos haciéndole una visita súper rápida al cementerio. Cuando llego a algún sitio no es un lugar al que yo suelo ir a visitar, conocer, solo que, pues, la fachada de allá de la entrada se veía muy chévere. Y, pues, hay cosas, pues, también interesantes. Como, por ejemplo, esto es una botella. Un pedazo de cuello, una botella. Y, pues, el lugar donde se enterró un familiar de David y no se acuerda, me preguntó que si es el día, el día del entero, pues, el vino. Y si sabe realmente dónde está. Y me dice, yo fui el que palí el hueco. Y no se acuerda. Ah, es que lo palí con tanto cariño aquí. No hay perdón, la verdad. Me acuerdo que le pusieron ahí una vaina ahí toda fuera de metal. La mandó a hacer minona, pero... ¿Será de esa forma? Vaya está la entrada. Hemos estado por aquí buscando durante un rato y no lo hemos encontrado. Y creo que no lo vamos a encontrar y ya debemos irnos porque viene nuestro transporte. Porque ya llegamos a Simacota, pero no hemos llegado a la finca donde la abuela de David. Y eso es siempre para la montaña arriba. No, está lejos todavía. Cosa curiosa, cuando nace le coloca una estrella y cuando muere le coloca una cruz. ¿Alguien sabe por qué? Porque yo no. No la encontramos. A raíz de esta búsqueda infructuosa, me surge una idea. ¿Por qué no poner en la entrada de los cementerios, como una especie de índice electrónico, en donde uno pueda insertar el nombre de la persona que uno está buscando y lo ubique dentro de toda la zona, el lugar en donde está enterrado. Sería como más fácil para casos como este, en que el mismo que acabó el hueco no se acuerda dónde fue. O bueno, otras casas donde la persona que viene no sabe dónde está la persona enterrada. Uf, qué cansancio. Y qué solazo que está haciendo, pero miren, qué vista tan bonita. Esto se ve genial. David, ese pueblo que se ve allá, ¿qué es? Este es Bajo del Socorro. ¿Y ese es municipio de Santander o es un corregimiento o qué? Creo que se considera parte del Socorro. Solamente que a los distantes le llaman Bajo del Socorro. Bueno, esto es una zona cafetera. La gran mayoría de campesinos de esta zona le apuestan a sembrar café. Y bueno, mire, tú puedes ver, aquí los tienden sin ningún problema. Hay bastante gente que trae sus carguitas los domingos para venderla. Basado en lo que yo he visto, no me van a tomar como un exponente de los duros, ¿no? Pero yo sé para el café, para saber si ya está, uno hace esto. Lo saca. Tiene que estar durito. No está tan duro. Entonces todavía no está. Falta un rato. Para otro día más. No menos 600 mil pesos. ¿600 mil pesos hay tirados en ese andén? Sí. Hasta un poco más. Puede haber hasta 700. Ahí. Se ve poquito, pero rebónalo. ¿Cuántos bultos salen de ahí? Esos tres. Ah, tres bultos. Mira, ahí están los tres sacos. Una carga de café. Para el que está enterado, si no estoy mal, son dos sacos de esos gigantes. Tres líneas. O sea, esos pesaísimos. Bastante pesado. ¿Cuánto puede pesar un bulto de esos? Ya le digo. Tiene que pesar 100 libras. Creo que son 100 libras. No, tórtolo. No, pues Simacota es un pueblito bastante chiquitico, la verdad, bastante tranquilo, eso sí. Me parece que cada vez que vengo a Simacota es como volver al pasado, si uno quitar a las motos por cómo están construidas las casitas, la gente, más que todos los domingos cuando bajan de sus fincas. Se ve un ambiente bastante, bastante raro para el que vive en ciudades. Y bueno, pues, técnicamente esto es Simacota, es parquecito, porque usted anda dos cuadras para allá, se acabó. Dos cuadras para allá, se acabó. El cementerio que grabó Alfonso está... Usted no me miente, a dos cuadras, ¿sí o no? A dos cuadras. La entrada fue a dos cuadras. Usted coge para dos cuadras, para allá se acabó. ¿Es eso? ¿Y sí? Sí, pero yo lo que amo de Simacota es que de aquí viene mi familia, es de lo que a mí me gusta. ¿Qué más quiere que diga? ¿Ah? ¿Qué más quiere que diga? No.